Se que no soy el primero Quiero que te hablan de amor También sé que has amado con el alma entera Entregando todo lo de ti Pero no me importa tu ayer Yo te quiero mujer Olvida todo lo que fue Y acepta este nuevo querer Música Sé que no soy el primero Sé que ya sabes de amor También sé que te amo con el alma entera Y quiero que seas para mí No me importa tu ayer Yo te quiero mujer Olvida todo lo que fue Y acepta este nuevo querer Música 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 Música